Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose arena, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose arena, cielito lindo, los corazones Ese lugar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ese lugar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose arena, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose arena, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienes bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienes bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose arena, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose arena, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose arena, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose arena, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienes bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienes bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose arena, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores ¡Gracias!